Dividida en combustión, aroma, fortaleza, le faltan una. ¿Tiripas, napótica? Sí, pero es combustión, fortaleza, aroma. Y eso es natural. Le faltan una. La última, que es la quinta o la sexta, es la que se pone, que es la parte bonita. ¿Qué es la capa? La parte bonita, que es como se le dice, embustido para no ver. Canta, te voy a dar mi número de teléfono para que me envíes el video, no sé, por favor. Ahora te lleva una presa 15 minutos. Eso tiene una presa 15 minutos, entonces después de eso te se le ponga, a la española un vaso, un vaso, después un vaso y después les sacamos a uno. Bien, al final así como debe quedar. Al final así es como debe quedar. Esto es un puro, que ya si es para portar la presa, y una vez que se le pone la presa, se le pone la capa final. incluso muchas personas me han dicho que con la capa final como es que se le da este pedacito del final eso se hace con un natural el cero tiene un aroma muy especial ya como tú ves que está extendiendo ese humo el puro ya indica y ya está en condición de que tú lo pongas a la boca con el pie yo ahora hoy es más natural